Soñar con un detective, que eres un detective, que lo ves, puede ser un sueño positivo o negativo, dependiendo exactamente de cómo fue tu sueño. Veamos entonces algunos ejemplos un poco más exactos, más concretos, para poderte decir exactamente lo que representa para ti. Si en el sueño tú eras el detective, tú estabas haciendo una investigación, significa que actualmente estás buscando algo en tu vida. Estás buscando alguna respuesta a algo que te está sucediendo actualmente o que te viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Puede ser que ya tengas la respuesta pero no quieras aceptarlo y quieres simplemente disuadir un poco la realidad o algo que de verdad no sabes lo que sucede y estás buscándolo. La verdad es que aquí es bastante positivo porque significa que hay algo que quieres encontrar una respuesta, que quieres estar seguro o segura y esto lleva a mejorar tu calidad de vida porque en base a ello vas a tomar grandes decisiones. Si en tu sueño viste que el detective se te acercó o te hizo algún tipo de interrogatorio, es un presagio no positivo. Esto significa que hay alguna persona que está intentando sacarte información, que hay una persona que está buscando espiarte o que está buscando alguna caída para ti. Puede ser en el ámbito laboral, especialmente en tu carrera profesional, alguien que quiere buscarte la caída, que quiere investigarte para luego interrogarte o enjuiciarte de una forma no positiva. Si en tu sueño tuviste que el detective murió, que un detective se escapó, que le sucedió algo malo, significa el fin de algún tipo de búsqueda que estabas haciendo en tu vida o que alguien estaba haciendo sobre ti. Significa que cualquier investigación, cualquier tipo de chismes, cualquier cosa que estaban poniendo en contra de ti, significa simplemente de que ya se acabó, de que ya no va a suceder más. Si en tu sueño ves a un detective que está escondido y que te está espiando a ti o que está espiando a alguien más, significa que hay un peligro oculto para ti, algo que te puede llegar a afectar en el futuro. Tienes que tener cuidado con todas las actividades que desarrollas normalmente, también en las personas de tu alrededor en quienes confías, porque alguien está investigándote para hacerte algo malo en el futuro. Así que cualquier cosa que tú puedas decir o hacer, confiando en una persona, eso luego lo puede utilizar en tu contra. Bueno, me encantó compartir contigo el significado de este sueño, espero que la información haya sido bastante clara, bastante concreta. Quiero invitarte para que me dejes en los comentarios exactamente cómo fue tu sueño, para saber si estuvo dentro de alguno de los ejemplos que di o requiere de un estudio un poco más profundo. Que tengas un gran día lleno de éxito y de felicidad. Gracias.